Bueno, acá estamos en el test server con mi amigo PADTRAN y Duster Hola loquillos, que tal? Que onda? Bueno, PADTRAN, arma el pelotón Vamos a empezar con esto Nameakins Y Duster perros Aquí estamos probando los nuevos robots Si, estos robots prototipo ahí están en versión 0.1 Listo, que ya no nos aceptaron ustedes Vamos a ir a la batalla de una vez Son como una versión nueva del Rhino, no? Mmm, ahí tienen unos escudos ahí Una habilidad de empujar hacia adelante Todavía no sabemos Aquí encontró la partida Y mira el nuevo mapa Pero está blanco todavía, no sé ¿Han cargado las texturas o qué? Si, no lo han... Está también en versión alfa ¿Qué parecen los robots? Ya comenzó bien bueno Menudo que hay más de 13 jugadores ¿Con qué robots comenzaste? Comence con ese nuevo mediano Vamos a ver Vamos a ver la habilidad Ahí voy con el Carnage Bueno Ustedes me protegen Se pone el escudo encima y no le cambia la velocidad ni nada Si, eso Y alcanzamos a disparar las armas Ya saben, yo los protejo con el escudo del Carnage Dale 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 Otros dos adelante Ahí dos Duster Dos Prides Y Duster Aquí, aquí conmigo Al mismo tiempo Dale Duster Tienes que atacar a ese Rhino Dale, que ahí lo estoy cubriendo Dale Seguí conmigo ¡Mierda! Me están dando Oye, es que esa ropa era invisible Sí, sí No se ve casi Yo no lo he visto Yo lo he visto Yo lo he visto ahí de una ¡Los misiles! ¡No! ¡Ah, fuck! Y ese escudo será ¿Cuánto tendrá de vida? Y aquí moría No Yo no puedo hacer nada Vamos a bajar a eliminar esto por acá Demoramos mucho caminando este aso Estas lacros se meten al test server a nada porque Cone puro reloj Ajá, no entiendo Estaban quedando en el foro Digo, en el grupo inglés de eso Bien, vamos a seguir probando esto Cerro raro Qué raro ese robón Se suponía que las armas no aparecerían blancas Y aparecen ahí blancas No, Juan, no le hice daño No le hice daño a un mon que está por acá Sí, pero la Jafit sí le hace un daño No, hable un rino que está atorando por acá A esa lacra no le pasó nada pero redigeran Vuelo, welo, uuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo, vuelo Lle Ahora estoy matando a uno uno de los pequeñitos Soy PRO Ah me lo quitaste Bien, entonces este mapa Este mapa lo han cambiado bastante La han puesto como estas vigas más grandísimas Ya podemos cubrirnos más ahí Ya no son todas pequeñiticas Y ahora podemos pasar Ahí viene la gente Directo como a capturar esta baliza de por acá Me ha acomodado todo este por allá bien bueno Me escribió el escudo Ah no, ahí está el escudo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos a subir allá Aquí llevo uno parecido al rino Pero con una orca menos No va a jugar a estos manes Bueno, me queda mi último mediano de estos raros Vamos a ver ¿Lo has hit sin orca? El nombre que se puso de ese que Test the new group Sí Eh, pero ese ruente Se cambiaron todo el techo Ahora está como... Sí, el cuervo redondeado bien elegante En los colores Oh, no tengo la altura de eso Bueno, bueno O sea, este escudo de este rodo media No es para usarlo según la estrategia Si alguien lo está atacando por la izquierda No pone ahí el escudo Y si alguien es para el frente Pues para el frente Sí, funciona la persona Está así Eso es lo que... La cara o la ceja Nada Ya murió así Esa es en el test Yep ¿Quién entró? Un D-Way Monkey Eh, Monkey, estamos grabando Preséntate, saluda ¿Qué onda? Saludos Chao, ya Ya lo estoy en tu test Bien, ahora con estos robos nuevos Hay que, no sé Usar más misiles Para poder destruirlos Porque dicen en el escudo Ahora hay poco de robos con el escudo Pero va a quedar difícil de usar láser Todo va a ser pura arcana y piñata Eh, ¿cómo lo ven? ¿Es muy buen robot o no? Sí, parece bien Digamos que es un reino mejorado Podemos poner el escudo Según el... Según la situación Si alguien está atacando de un lado O si uno necesita atacar de frente O si ¿Qué saben usar? Sería un tipo reino Pero con estrategia Saberlo utilizar Sí Sí, algo así La primera fase 0.1 Los desarrolladores de ficción Y crees que lo probemos de una vez A ver si no están cometiendo algún error Seguramente Tienen que dar oro Por probarlo Así que es que eres el feedback ¿Cómo estás de robo? A ver este pequeñito Vamos a... A un 2, ¿no? Ah, sí, güey, madre Griffin se salvó Ya le iba a atacar Voy a instalar el 3 Ahí está adentro Carajo, no Los misiles Y los vuelan de una De una de rosita De 80.000 Pase a 30.000 No, mames No tiene tanta velocidad Cierto El pequeñito Sí, yo creí que el robo Pequeno era Iba a ser más rápido Eso y eso Pero nada Esto, mani Urrino Y robo raro En verdad En verdad De todo Usar lo nuevo No saben No saben El significado De un TED Server ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que escuchan Por allá, ve? Sí, parece un puerco Uy, eso es del diablo Eso, niño Ah, nos ganaron ya Parece que el mapa Ayamanta No es el fuerte Estar de estos robocitos No Necesitan un mapa Más, como más pequeño No está muy lejos Sí, los lugares Son demasiado alejados Y Para usarlo así ¿Será que pusieron El power plant también? Ojalá lo hayan puesto Oye, Pac Sí ¿Qué tal? ¿Túbiste el archivo Del test, no? Para instalarlo Descargarlo Instalarlo Ah, sí Lo subí en el video De De cómo instalar el TED Server Ahí voy a estar subiendo La La PK Cada vez que la actualicen ¿Ya la escribiste ya? Así es Sí, ahí está En Google Drive Sí, ahí ya es Bueno, otra Voy a iniciar Otra Sí, ya lo invite Monkey Monkey Tienes que enviar Al clan Que cree Una invitación Ahí Ahorita que le instale Y entre Mando Dale Partida Aguero Diez minutos Cañón Bien Cañón es más pequeño Tiene más puntos ahí Bien, ahora aquí en cañón Voy a comenzar con el mediano Raro Otro prototipo Con dos aciles Y orcas ¿Tú te ves todo blanco? Ah, yo no voy ahí por eso Estaba listo, está muy leal Sí, yo me veo todo blanco El robot ese ¿Ya proban el robot con orcas y tirañas? Yo tengo uno así Uno con orcas y dos piñatas Aquí está Aquí está, aquí está Deja cerrar este Es macito de Jesús Es el señor Jesús es el señor Jajaja Jajaja Es lo corte Vamos a ver Que tal le va a ser Robo aquí en cañón Bueno, con este robo Esta va a ser la pesadilla De los furis, ¿no? De los furis Contra hoy Los furis Pueden acercar fácilmente Mierda Oye, para que el archivo me den 0% no se descarga Va a tardar Ah, esto es todo raro ahí Para, hombre, no tengo el alcance No tengo el alcance Parece que las AFIP les alcanza a afectar a los rodos pequeños Sí, sí A los meganos también Sí, no, no, no alcanzan a cubrir el escudo las de las AFIP Está borro, garcazo normal Andate de aquí Bueno, ahí murió No mames Te vino Murió un gladiador de asa Voy por el furio Hombre, vamos a ver Este también tiene hurcado en piñata Tiene hurcado en piñata Si es así no da.. Oye sí, si ve que el escudo está como volando Está rotando ahí No tiene como la bisagra o algo Si, el soporte ese Vamos por.. un poquito curioso esta por aca, esta a mi alcance con el escudo por el otro lado el elimino el piloto ese que esta abajo si esta con el escudo no? el escudo en serio es impenetrable por láser hasta ahorita no he visto que lo destruyan si, no me excluyo el primero no he visto asi de madre hay que hacerse a los otros ángulos y cogerlo desprevenido donde Manu este de frente igual que el reino en el sefuro y en el sefuri voy a coger contra uche ya la clave esta no nos vamos a ganar como ahora esta si estan probando todos los robots prototipo bueno excepto por un una lacra con rino esta descuidado le meto utiliza y se movio voy a coger voy a coger aca al medio este prototipo mediano voy a ir para aca para flanquearles el lado donde no tienen escudo asi ustedes pueden atacarlo dale dale carajo en serio es uri con triple trident? si hay dos no uno solo creo que hay dos no me las pesteo no me las pesteo no no me las van a creer esta gente puta madre pucho escudo uri hay que ir a eliminarlos vamos ya lo voy a flanquear ahi vamos a ver toma excelente ahi lo eliminamos captura eso captura eso alguien que elimine ese cubri que esta por alla se me esta escondiendo se me esta escondiendo aqui se pone nuestro rango que esta hay que bajarnos nooo eh hp furio hombre ahi le baje quedo como un cuarto de ellos eh fijo de esta ropa tiene la apariencia de como un cosaco es igualito como la del diseño si muertos vamos a aprovechar y capturar esta aca viene por mi espérate que hay uno aca descubierto no alcanzo muertos pero pero cuantos vienen por vos ya viene otro por mi izquierdo viene otro con afipas un gladiador tiene escudos murio 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 aprovecha y captura en eso rápido no me van a eliminar no no el ultimo robo el caro 88 saludo no puede ser salveme please yo me voy los robocitos no sirven no eliminaron no puedo creerlo he parado hoy he parado una mala idea ah bueno tenemos cuatro balizas a ver si gane los dos los dos nudes a ver quién está por aquí ah va a ponerme un carnage y un rhino para salvar la partida porque hay muchos muchos locos por ahí que no está probando bien en el texero con robots diferentes así no vale con furis y rinos ahorita vuelvo a entrar la llamada voy a reiniciar el celular porque ya no se me instala el furis es válido porque mucha gente no tiene furis si quieren furis si no el furis yo no tengo tantos problemas porque además uno lo pone a la partida como a a pensar eliminar el camper y eso no pero ese poco de rinos o diferente ya se pasa si a ver si ganan no con su robocito es robocito es robocito mchistoso le quitaron la taranga es una no no es robocito le falta mucho hay que probarlos solo con misiles a ver si si se hacen más y ir a ver como como puncan así otra vez 480 y guster a guster vamos a cambiarle que a diego en el clan que pasó en el clan que pasó en el clan das aceptan a diego en el clan ah si esperen los nombro oficiales para que puedan hacer eso mientras voy a cambiar unas armas a ver ascender acertar ascender acertar este es diego cansado ahora si listo ya mmm ponerle piñatas a este roo mediano la tienda tengo ganas de plantar el carnage vale diferentes combinaciones de hangar con los robots nuevos ese robot nuevo debe servir en algunas situaciones pero yo creo que más que todo en mapas pequeños como cañón y death city me va a servir más voy a ponerme un fury con trident para ver si sirve contra los robots los medianos voy a saber por si no ganan por bolitas si porque voy a fury con trident si me dio duro ahorita me arrancí con doble taran yo todavía con ocho mil trescientos de oro no me los he gastado a ver que tal va esto a ver que tal va esto el nuevo guepard pero este con piñatas y orcan funciona bien quien sabe cuanto costarán no se me instara el test me dice que es cara incorrecta ya probaste los dos enlaces, el de mega el de media novena de google drive el google drive es el que mas deberia servir es el 8 o menos acá 47 compartiselo a Duster que vos lo tenia no? el de mega? si vos compartiselo a esta que no sirvio? ah ya, lo lo bajaron de ahi no se me dice enlace no existe no ves? dale pues acepten que invitaste? ya? ahi me sale de ahi cambiaste algún robot? yo si puse Stalker me puse un rino, me puse una araña después cambié las armas a los medianos puros misiles trae el mapa blanco parece bueno, a probar Yamanta otra vez esta va a salir con ah ya salimos en el otro lado podemos ver ese poco de diferentes estructuras por allá bien elegantes le pusieron esa carreterita ahi bueno, el diseño que vimos en el video que ellos mostraron de cosas nuevas si aquí me estoy subiendo con la araña si, si, si mi diseño me gusto bastante bien elegante como queda mira eso por allá a la derecha que dice que area 12 creo que es bajo con la area 51 hay como un helipuerto allá también bueno nos tocaron un poco de chinos un poco de chinos japoneses mira hay una semilla gigante si? batería antiaérea de? donde? aca por donde estoy yo bueno aquí ya me puse una buena posición ya listo el puro ya si no se esconde lo mato en 4 disparos no? esta lacra no me deja ver que? 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 el láser esta traspasando el escudo de helada no? bueno ya este es el primer bub que? que? me están atacando con un gekko y el láser traspasó el escudo te hacía daño Sí, me quitó un poco de salvo ahí de una, el primer bug. Bueno, tienen estos acá, subiendo, el Stalker debilito. También tiene armas, no sé por qué sigue el mismo. Un reino con metralletas bien vinte, oh, qué combinación es esa. Voy a jugar toda la tiriza. Parece que una descarga de Orcan y dos piñatas pueden alcanzar a quitarle la mitad de un reino. Muy pago eliminar estos que están acá, cubrir. Yo sé, Leo con Gecko. No sé qué intenta ir parando, si tengo el Stalker. No mames, aquí hay otro Puri con Trident. Me lo tiró todo, homie. Se bajó, ¿cierto? A ver si lo... Si lo voy a ver por acá. A ver, a ver, a ver. Esa es una araña tuya como el mueble. A ver, ¿dónde está el...? Uish. ¿Esa es un arma? ¿Esa es el arma que decís? Ese cuadrado que está ahí. Sí, sí. Parece una Zenith. Esa. Sí. Mierda. Parece... Sí, parece una Zenith cuadrada con una piñata gigantesca. Unos, dos, tres Furies vienen mal. Es que con... Es que con... Es que con... Con Zeus. Uy, sí, vienen tres Furies. No. Nada, vamos, vamos al respawn a eliminarlo en un guante. Yo me deleito acá desde mil metros. No, es severo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pero es un grillo. Pareció escuchar un grillo por ahí. ¿Y quién viene por aquí? ¿Quién viene por aquí? ¿Un Griffin? Un poquito más, un poquito más... ¡Griffin! Un poquito más... Mincha Griffin se salvó Ahí le dio, trebuchetazo Cambia la velocidad cuando te quitas el escudo ¿Qué cambia? Pero muy poco No, 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 no Puede ser Nos arrojó muy lenticos Sí, están muy lentos ¿Tienen EVE que traspasa láser? Al menos el mediano Vamos a ver el ligero Me quedó casi mal el Zulfur El sonido, el sonido que escucha a fondo en serio, ya me está asustando Doble kill Vaya Cómo Cómo haces Camper Camper A ver ¿Este qué es? ¿En qué pasa? Oh, no Las nuevas tiras están escorpando bastante Mierda, hay un buh aquí en el puentecito para ir El pequeño no pasa El pequeño no pasa Qué atascado Bueno, vamos a salvar la parte, vamos a eliminarlo a todos ahí con el Rhino Por ahora, creo que el Rhino sigue siendo el más superior, aunque tenga el Espuede de frente Sí, claro Dale, compara la salud y... La velocidad Las armas y la velocidad, claro, para llegar ahí A ver, a ver, a ver ¿Quién es el que vino por aquí? 290 metros 290 metros Ahí va un... 390 metros Ahí va un... 390 metros Ahí quedó el... Ahí quedó el... Ahí quedó el... Ahí quedó el... Bien Bien ¿Vocarme por acá a la derecha? Suerte en el T, güey Yo no voy a entrar Creo que esta vez no voy a entrar Carada, hombre, caí justo donde vi Donde el puño está escondido Ah, no, ya lo eliminarán aquí No, ya se me escondió Busca... Eh... Alguien me pilla justa-mente, hombre Me falta la araña Este Chino que va subiendo por ahí, que rudo de ¿Cuál? Vaya lo mataron Duster Duster Cubo robacito Bueno, ganamos Mira, se me va a descargar Creo que hay el cargador ¿Lo cargaste antes? Bueno, en serio Esos robacitos son Bastante malitos Por ahora Voy a seguir probándolo A ver en otro mapa Bien Se metió ahí un Mira todo lo que dice campeando ¿Contra Guche? Sí Que toque power plan Nada, nada Otra vez No lo cago Hay que seguir testeando este mapa A ver, a ver Bueno, voy a ir con el ¿Qué? El lavidador con piñal Ahora vamos a meternos por acá a otro lado A ver si ya está en nuevo edificio Que ya tiene textura bien elegante Sí, te dice Área de dosis Comando Por allá traje como dos bolas Sí, hay estructuras raras para invernaderos Si hayan lados enemigos Hay un satélite gigante Un satélite gigante El avión es un satélite gigante No, no, es imposible No, no Alcance a trepar un pedazo Todos por acá, por la derecha Esperenme, no comiencen el bullying sin mí Tiene ahí un Gepard Uno nuevo Está mejor lazo No, mierda, es que tiene el centro ocupado ya Sí, sí, no lo viste Carajo, hombre, se me juegue Te me juegue, te me juegue Hay que eliminar esto del Brent Vamos a protegernos con el escudo de la araña Sí, está aquí Muere, 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 maldito Bueno, aquí morí, ven Piñatas, cinco segundos Bueno, ya morí Ya A ver, este otro que es el Gepard Ahí viene uno, viene uno por el izquierdo Eliminalo Me está eliminando Ya No, no me eliminó Viene haciendo uno pequeñito, ¿cierto? No parece Más rápido Bueno, ya tengo 3.400 de salón No, andita, mira, se me corrió No quiero atacar ese pequeñito Voy a gastar estas piñatas ya, no voy a morir A ver, voy a poner este otro Cambio de robo, hay un guano 3 Arriba 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 1 Y en el centro Nada así Ahí voy, ahí voy al centro A la derecha Voy a ir caminando Perfectamente No jodas, este Jafit no alcanzaron a No alcanzaron a A saltar ese curso No jodas, este Jafit no alcanzaron a Se vinieron los enanos a atacar Ya lo tenemos acá por el centro ¡Ayú! 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 Me quedaba una rayidita Naldito rayido Hemos con el otro Vamos con este nami, vamos a ver Hay algo con treatment la cara que trabaja esta buscando que salió la araña hay uno cerca, ya voy a eliminarlo que es esto? un guri? carajo me la eliminé como? se le gana un guri con uno de los chiquititos si, tiene enlaces? no, tenia orca vaya que se suba 80.000 que se suba 80.000 se subieron allá hasta el de atrás no ya hizo la punción carajillo no pude ganarle un pequeñito pura labia jajaja me divino a ver vamos a eliminarlo a todos con mi rino jajaja no dura en nada no y no habrá nada salen los pequeños jajaja jajaja se subimos se subimos se subimos esta araña que esta aca esta a 300 metros esta a 300 metros esta aca esta aca esta aca ah carajo con el lag maldita araña ve se han carajo capturado por allá anda a capturado por allá anda a capturado por allá jajaja y no has podido acaba de llegar no eliminado eso rápido como nos van a capturar por allá no me la creo se me parece que muere rápido oye mamá tenemos que irnos a la mitad de ese rato y hay otro que donde esta que parece me estoy yendo por otro lado que no es alguien que tuve la cuarta baliza la baliza de por allá alguien rápido no a ver si llevo nadie esta en la mitad ya estoy pero abajo solo llevo 3 todos nos fuimos para abajo y ahora me toca meter uno para allá alguien vaya a suerte jajaja el centro no me toca capturar el centro a mi y quien captura la cuarta yo ya no alcanzo captura rápido esta perdido no puede ser no puede ser no puede ser ahí lo acomodan 13 uy power plan excelente power plan esta es la que queria bien vamos a probar la lastima no tengo no tengo ningún robot de salto si contra los chinos vamos a darle bien bueno es que estan las balizas por ahí va ay wey esta esta bien alto esto se manda desde las montañas por allá nevadas bien elegantes si tiene mejor resolución que la de llamarca si si esta el barco destruido esto parece bangladesh un estaje de cementerio de barcos si 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 mierda esta bien extraño este barco por acá me encontré por acá me encontré un rino que quiere morir se fue esta yendo quiere campear pero no lo voy a dejar parece que el scone no esta sirviendo de lado el trafic no sirve mucho el trafic no sirve mucho el trafic no sirve mucho ya lo tengo aqui aqui ya hay dos hay dos tengo dos dos furios consejos atacandome tambien no le voy a olvidar voy a poner un rogue acaparado yo tengo mi rogue acaparado yo tengo mi rogue acaparado voy a probar ahora probando a los pequeños aqui me le fui de un adresón por toda la izquierda me atacó un rino campero con con aspiral y y la hydra no el ano me ha apuntado y 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 hay un pedacito sin disparar si y uno no se da cuenta a veces de eso y 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